¡Oh! ¿Qué son 10 minutos? ¡Qué estructurado! ¡Relajado! Perdón, perdón, el tránsito estaba imposible. Para los impuntuales, llegar tarde quizá no signifique mucho, pero para quienes organizan su agenda y sus compromisos para llegar en punto, es un dolor de cabeza. En Tucumán la vida parece correr contra el reloj y el fenómeno es registrado por especialistas en recursos humanos, referentes en ceremonial y protocolo y hasta productores de teatros. En todos los órdenes de la vida, cumplir con el horario parece tener un sentido relativo. Tarderos, impuntuales por naturaleza. ¿Los tucumanos son puntuales o son impuntuales? Vos que tenés años de experiencia. Somos impuntuales. Bueno, el primer desafío de este informe era llegar puntuales nosotros que lo estamos haciendo. La reunión es a las 10. ¿Qué hora es? Son las 10 menos 10. ¿Llegamos? Veremos. Somos impuntuales, pero también esto tiene que ver con el contexto. O sea, cuando se invita a una persona a una reunión social, es esperable que llegue tarde. En el ámbito laboral y sobre todo en grandes empresas, en empresas nacionales o internacionales, eso no se ve bien de ninguna manera. Si yo voy a convocar a las 21 horas, hago una tarjeta que diga 20 y 30 o 21 o 20 y 45. Esa es la forma en la que ustedes han encontrado la solución. De manera que encontramos el nicho como para que, si decimos las 21 horas la convocatoria, a las 20 y 45 ya esté la gente convocada. Este sistema es un sistema de ingreso a través de huellas dactilares, en los lectores de las huellas dactilares que están ubicadas en los ingresos de los edificios del Palacio de Justicia, del Poder Judicial, cosas de que la gente fácilmente puede ingresar y registrar su asistencia. Lo mismo al egresar. A las 7 de la mañana es el horario de entrada. ¿Se pasa un minuto o qué pasa? Bueno, si pasa un minuto es llegada tarde. Se considera llegada tarde a la que no exceda de los 30 minutos de la hora de la jornada laboral. Salvo que sea justificada esa llegada tarde, se va a descontar del sueldo a fin de mes. Por ejemplo, en los dos últimos meses, que son junio y julio, tenemos un informe estadístico que, de un total de los tres centros judiciales de Capital, Concepción y Monteros, de 2.611 agentes, entre ellos están incluidos funcionarios y empleados. Aproximadamente un 96% son puntuales. Bueno, son las 10 menos 10 de la noche. A las 10 está previsto que arranque finalmente esta obra. Estamos acá en el Teatro Mercedes Sosa. Recién estuvimos con las actrices y están listas. Y la gente recién está llegando. Vamos a ver qué pasa. Queremos hablar de algo que no sé si les pasa o que sí lo notan. El tema de la impuntualidad en las obras de teatro. No de las actrices que están. Ustedes las vemos que están todas preparadas y listas. La gente. ¡No! Ya te estaba asustada. No, llegaste bien, llegaste bien, te lo juro, llegaste bien. ¿La gente? Ok, menos mal. Se asustaron. Somos las dos más impuntuales igual. Exactamente. Hay gente que va al teatro porque llega a la hora que su costumbre es llegar a la hora que quieren llegar. Se encuentran y hablan afuera, charlan, ¿no? Se ven de los médicos con el ingeniero, con el albañil, con el pintor. Se ponen de acuerdo con la vida, te contrato, no te contrato y al final empezamos diez y media. Pero ¿por qué ellos están charlando? Bueno, en la puerta en estos momentos del Teatro Mercedes Sosa y miren ustedes la hora que es. Diez en punto. Esta es la hora en la que debería empezar la obra. Sin embargo, miren atrás. La gente todavía sigue entrando y los acomodadores, lógicamente, están ubicando a cada una de las personas en sus lugares. Hay gente que además está comprando sus entradas. Lógicamente, en Tucumán la función no empieza a las diez. Tratamos, por lo general, de cumplir, de tener 15 minutos de espera y después arrancamos. Por respeto a la gente que llega a puntual, obviamente. Habitualmente tenemos 10 minutos de tolerancia, habitualmente. En función de que no terminó de entrar la gente. O sea, el espectáculo de las diez. Empieza a las diez, 22 días, la tolerancia. Bien. Y ahí sí o sí comienza porque los mismos artistas te están pidiendo comenzar. De todas formas, así como nosotros debemos empezar horario, también el teatro es un ritual. Total. Y como tal ritual, tiene reglas, normas. Y para mí una es llegar a horario. Una vez que está empezada la función, es como que se necesita ya una tranquilidad que eso la rompe. El llegar tarde rompe esa tranquilidad que uno tiene que generar en el teatro. Más en el teatro que es en vivo, ¿no? Si te toca ahí adelante no podés hacerte el boludo. O sea, hay alguien que está entrando, pasando así, corriendo gente. Me levanto y les hice hola, buenas noches y qué sé yo. Es faltarle el respeto al público y a la gente que está arriba trabajando. Llegar tarde, para mí. Yo lo veo así. La primera cosa sería reconocerse impuntuales. Y la gente en general no reconoce que es impuntual. Que yo he llegado tarde, ¿cómo? ¿Cuánto? Pero no es tanto, no es para tanto. No seas obsesiva, no seas toque. Una de las primeras, las terceras ya. Exacto. Sí, sí. ¿En todos soy yo puntual? Les hago una pregunta, ¿qué piensan de la impuntualidad? ¿Se consideran impuntuales o no? Sí, somos muy impuntuales. Yo sí, yo sí. ¿Qué piensan de la gente que no es puntual? Eso ya es típico de esta época, ¿sí? ¿Te pasa seguido eso? Sí, sí, a mí sí. Lamentablemente sí. Corre, que llegas tarde. Gracias. Llegó gente 45 minutos tarde. 45. 45 minutos tarde, te perdiste. Un CD te perdiste. ¿Me entendés? Un espectáculo de hora y media te perdiste la mitad. La impuntualidad tiene causas internas y externas. Internas cuando la propia persona es impuntual para todo, llega tarde hasta su propio casamiento, dicen por ahí. Y causas externas cuando es una persona puntual que por X razones que tienen que ver con lo exterior, llega tarde. En este caso, la impuntualidad es extemporánea, accidental. En los otros casos, es costumbre. ¿Tenés la oportunidad que ya conociste a los tucumanos al teatro? ¿Son puntuales o impuntuales en cuanto a la llegada? Me parece que son bastante impuntuales, ¿no? ¿Te pasó? ¿Tuviste experiencias? Sí, 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 sí. Pero bueno, son divinas. Bueno, Raúl, ¿qué hora es? 22.7 minutos. Las actrices están esperando. ¿Y la gente? Tenemos a la actriz encerrada en boletería esperando que entren los últimos, que están por acá algunos comprando entradas, otros llegando tarde. ¿Manos impuntuales? Me parece que sí. Me parece que sí. Bueno, nos vinimos hasta la zona de Los Aguirres. Aquí estamos en la Escuela Secundaria Victorino Montes. En un ratito, a las 10 y media, está prevista la llegada del gobernador Juan Manzur con toda su comitiva para realizar una visita, algunas obras aquí en este establecimiento educativo. Lo que queremos saber es si nuestros gobernantes, nuestras autoridades, son o no son puntuales. Son las 10.38. Estaba previsto que el gobernador llegue a las 10 y media. Claramente, bueno, se pasó un poquito el horario. Estamos todos esperando acá a que llegue el gobernador Juan Manzur. La gente va llegando, se van aproximando algunos de los vecinos y aparentemente no, ¿no? No va a llegar en horario. Vamos a ver si podemos hablar con él y que nos diga qué piensa de la impuntualidad. O sea, ¿está bien que el gobernador llegue al último, a una convocatoria? Así debe ser. Se espera el gobernador, por supuesto, pero no puede llegar un funcionario después de un gobernador. Bueno, estamos haciendo un informe sobre la impuntualidad y para saber un poco cómo somos los tucumanos, ¿no? Yo me estoy por convertir en estos momentos en un impuntual. Tengo que estar a las 12 en el diario porque sale nuestro programa de todos los días, a las 12 en 30. Y seguimos acá, miren. El gobernador Juan Manzur llegó hace apenas 5, 10 minutos. Así que, bueno, se nos retrasó la actividad a nosotros también. Gobernador, si me permite, ¿lo puedo llevar a otro tema? Nada que ver con esta cuestión ya tan política y económica y estas reuniones tan formales. Queríamos hablar un poco de qué opina usted respecto de, y los dos ya que está el vicegobernador también acá, la cuestión de la organización de la agenda de usted como funcionario y la puntualidad o la impuntualidad. Bueno, yo siempre soy muy respetuoso del tiempo, de todos, digamos, y en realidad yo trato de llegar siempre y ser puntual. ¿Es difícil organizar la agenda? No, no es fácil porque siempre hay compromisos imprevistos, digamos, y bueno, y uno a veces planifica algo, genera determinadas cosas y bueno, a veces hay imponderables, digamos, que hay que tenerlos previstos. Sí, lo que hay que destacar, y yo lo digo muy contento y muy orgulloso, el que es mucho más puntual que yo es el vicegobernador. A ver, a ver, bueno, yo quiero escuchar. Más puntual que el gobernador. No, somos un equipo, somos un equipo. Por ejemplo, bueno, hoy llegaron un poquito más tarde, ¿no? Estaba previsto a las 10 y media, llegaron a las 11, 11 y cuarto. Sí, obviamente estábamos firmando y compartiendo una serie de expedientes y analizándolos en detalle, esperábamos algún contacto también con otros gobernadores y bueno, eso fue lo que... Pero en realidad lo que tratamos de hacer es siempre ser muy respetuosos del tiempo de todos, ¿no? Y por eso siempre nosotros tratamos de ser puntuales en nuestras reuniones y en nuestras visitas. Bueno, segundo desafío, tenemos que llegar a las 12 que sale al aire nuestro programa. Estamos tarde, vamos. No llego, no llego, no llego, no llego, tenemos que llegar a las 12, no llego, no llego. Atención, alerta, incierto futuro de reconocidos periodistas conductores del mediodía informativo de la Gaceta. No, mentira, es una broma. Carolina y José están trabajando en los otros productos de esta propuesta multiplataforma de la Gaceta. En el caso de Carolina, no se pierdan el informe que está elaborando, todavía está en la calle elaborando un informe completísimo que va a salir el miércoles a la noche en Panorama Tucumano. No, no llego, no llego.